En este video vamos a hablar un poco sobre cómo obtener la residencia después de casarse con un ciudadano. Cuando una persona llega a los Estados Unidos legalmente, es decir, entra al país con una visa y luego se casa con un ciudadano de los Estados Unidos, esa persona puede ajustar su estatus o cambiar su estatus y llegar a ser residente de los Estados Unidos. En general, para calificar lo que necesita la persona es, primero, como mencionamos antes, alguna evidencia que entró al país de manera legal. Puede ser pasaporte, el I-94, algún documento que demuestra que la persona entró al país bajo inspección. Puede ser por el aeropuerto, la frontera, pero necesitamos evidencia que entró legalmente al país. Ahora, para los propósitos de este video, es importante también que la persona esté casada con un ciudadano de los Estados Unidos. Puede casarse, obviamente, con un residente y eventualmente ese residente llega a ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero para esta clase de ajuste de estatus, la persona, el cónyuge debe ser ciudadano de los Estados Unidos para poder mandar todas estas aplicaciones en un solo sobre a inmigración y pedir esta residencia. También es importante que el abogado o la persona se fija en el récord penal o criminal de la persona, de la persona que está aplicando. Si tiene delitos en su pasado que son demasiado graves, quizás no es el momento para arreglar la residencia. Hay que averiguar eso. Y también, obviamente, no puede tener una historia con inmigración que pueda cerrar las puertas. Múltiples entradas y salidas del país, deportaciones, otras cosas por el estilo. Y entonces, si la persona entró legalmente al país y no tiene ninguna de esas otras situaciones que puedan cerrar esas puertas, al casarse con un ciudadano puede enviar las aplicaciones y pedir lo que es la residencia. Las aplicaciones que se van a enviar consisten en varias aplicaciones que se mandan en un solo grupo. Normalmente, nosotros mandamos una aplicación que se llama el I-130, que es la petición familiar en conjunto con una aplicación I-130A para el cónyuge ciudadano de los Estados Unidos. Aparte, la aplicación para lo que es la residencia, el I-485. En conjunto con todo esto, se puede enviar una aplicación I-765 para solicitar un permiso de trabajo. La persona que va a pedir a su cónyuge, el ciudadano en este caso, tiene que mandar una aplicación I-864 para poder ser el patrocinador de su esposo o de su esposa para este proceso. Y luego, por último, se va a enviar una aplicación I-693, que es el examen médico. Un doctor que trabaja en conjunto con inmigración, con USAID, tiene que llenar documentos, hacer una visita con la persona que va a ajustar su estatus y luego enviar un reporte a inmigración. Ahora, cuando se envían todos estos documentos, la persona tiene que esperar este tiempo, ¿no? Tiene que pasar varios meses o incluso años. En algunas partes del país, las personas están esperando casi dos años para poder llegar a tener su residencia a través de este proceso. Otros lugares pueden ser un poco menos. Cada oficina de inmigración en diferentes estados tiene tiempos diferentes. Y uno puede acudir al internet y buscar en el sitio de internet el nombre específico de la oficina a la cual va a mandar su aplicación para determinar más o menos cuánto tiempo va a tener que esperar para el proceso. Al enviar todos estos documentos, lo que va a pasar es que después de dos o tres meses puede llegar lo que es un permiso de trabajo y un seguro social para que la persona pueda empezar a trabajar en los Estados Unidos mientras espera su entrevista. Cuando es un matrimonio o un proceso por medio de un matrimonio, normalmente inmigración va a querer una entrevista con la pareja antes de aprobar la aplicación. Y entonces esa parte viene siendo una parte muy importante. Dentro del tiempo, entre el momento que se envía la aplicación original y el momento de la entrevista pueden pasar muchas cosas. Entonces las personas pueden tener más evidencias de lo que es el matrimonio. Entonces antes de la entrevista pueden enviar más documentos o pueden llevar otros documentos a la entrevista para demostrar que el matrimonio es legítimo. Normalmente en estos casos quieren verificar si realmente es un matrimonio legítimo. El propósito detrás del matrimonio siempre fue casarse y formar una familia o si fue un matrimonio falso. Entonces por eso cuando vamos a enviar todas las aplicaciones, aparte se deben enviar muchos documentos como por ejemplo los impuestos o el contrato de alquilar una casa o la hipoteca o la aseguranza del carro. Lo que sea para demostrar que realmente están compartiendo una vida juntos y en cada aspecto. No podrían aplicar o más bien aprobar una aplicación de estas si la persona simplemente tiene una cuenta de un banco compartido que realmente no están usando para comprar cosas juntos. Tampoco simplemente un acto de matrimonio es suficiente porque hay muchas personas que pueden tratar de falsificar un matrimonio. Tiene que tener bastante evidencia para demostrar que realmente están compartiendo una vida en conjunto. Entonces normalmente el día de la entrevista uno entra la sala del oficial y el oficial empieza a hacer preguntas sobre las aplicaciones. Cómo fue que la persona llegó a los Estados Unidos, cómo se conocieron y diferentes preguntas en cuanto a su vida matrimonial hasta ahora. Cuando la persona o la pareja más bien han tenido un hijo juntos y envían con la aplicación un acta de nacimiento. Eso realmente ayuda bastante para que el oficial crea que realmente es un matrimonio legítimo porque comparten hijos en ese momento. Entonces es una de las evidencias más fuertes que se puede enviar. Algunos problemas que las personas tienen con estas aplicaciones, con las entrevistas y con este proceso pueden evitarse. No es importante hablar de problemas que digamos que yo he visto en todos mis años trabajando en el área de inmigración con estas aplicaciones específicamente. Por ejemplo, si la persona que llega a Estados Unidos y está buscando su residencia, si ha entrado y salido del país varias veces, normalmente los oficiales se van a fijar mucho en las fechas y siempre verificar si la persona cuando estuvo en los Estados Unidos siempre estuvo aquí de manera legal, no estuvo violando los requisitos de su visa y que realmente califica. En otros casos están fijándose mucho si la persona se quedó más del tiempo y luego salió de los Estados Unidos. Y hay una pregunta específica que habla sobre eso, si la persona tiene un castigo y no puede ajustar su estatus. Otro punto muy importante que es si la persona ha tenido múltiples matrimonios. Si se ve que la persona se ha divorciado en varias ocasiones o si se ha divorciado y no presenta un acta de divorcio, entonces el oficial puede negar el caso porque puede pensar que todavía está casado con otra persona y luego intentó casarse ahora con su cónyuge para buscar la residencia. Entonces, si hay múltiples matrimonios y divorcios, es importante tener todos esos papeles en orden para poder ganar este caso. Otros casos donde yo he visto problemas son cuando las personas están casadas pero viven en lugares distintos. Diferentes ciudades, diferentes estados, son como que banderitas rojas para los oficiales de inmigración y empiezan a pensar que están tratando de esconder algo. También, obviamente, si la persona que está buscando su residencia ha cometido algún delito, es importante hablar con un abogado de inmigración. A veces las personas desean viajar mientras están esperando su residencia. Entonces, es otro asunto. Muchas veces yo recomiendo mejor estar tranquilo y no viajar fuera de los Estados Unidos hasta que tenga la residencia en mano. Pero sí, en conjunto con esta aplicación, es posible, bajo las circunstancias correctas, pedir un permiso para viajar y regresar mientras está esperando lo que es la residencia. Nosotros vamos a compartir en la descripción de este video algunos enlaces para las aplicaciones importantes y otra información en el sitio de internet de inmigración que tiene que ver con este proceso de llegar a ser residente a través de un matrimonio con un ciudadano. Siempre les invitamos a las personas a que nos puedan seguir, pueden suscribirse al canal, buscar la información aquí y luego comunicarse con nosotros porque tenemos bastante experiencia, muchos años trabajando específicamente con estas aplicaciones y podemos darle la mayor probabilidad de obtener su residencia a través de un matrimonio con un ciudadano en los Estados Unidos.